Fuerza de los triunfadores, cumpleaños de Mamayra Martínez Nos vamos en el torrente de Gallino en Tiempo América Torrente de Gallino en Tiempo América En el verso de la amistad para Mamayra Celebrando el cumpleaños En la jardín ya vi las salidas buenas para escuchar El guardián de la bahía Rafael Lili Zamaniego De mi producción es lo número uno ¡Aguaja! ¡Gare! ¡Aguaja! Amando guitarra linda mañana Me voy con ella Soltemos el calendario La gente en la noche goza Porque Cholín y su esposa Pagaron mis honorarios Este evento extraordinario El público que ha llegado Que se encuentra allí sentado Que me da alegría mirarle Es la hora de pagarle los peones que usted ha ganado Así es Amarillo Licenciado Oscar Rodríguez Este es Calabacito El gran dos peones para 20 de abril Lealtario Este es Calabacito Este es Calabacito ¡Aguaja! ¡Aguaja! Oigan la morena bella La estima que no me quiere Morenita hermosa ¡Ay! Dame un consuelo Porque yo te quiero, mi vida, yo soy el tuyo Se está acercando la gente, de manera extraordinaria Cooperan con la empresaria, una dama muy decente Ahí de Martínez, de frente, hoy está su autoestima Escuchando esta rima por esta y otra razones Aquel que la debe pione, que se acerque a la tarima Claro que sí Yo me voy, me voy mañana, moreno del alma mía A Aida se le respeta, amiga que tanto vale Ya pagó Plinio González, de allá de la sabaneta Es una mujer completa, que adorna este matiz Sé que se encuentra feliz Y por eso en sus poderes Es una de las mujeres más valiosas del país Amiga Aida Martínez Hoy quiero rendirte honores Por ti perfuman las flores preciosas de los jardines Aida siempre te defines cuántos peones tú lograste A cuántas fiestas llegaste Simbolizas un tesoro Vale mucho, más que el oro Los peones que te ganaste Jamás porque vine yo Porque soy de la montaña Suba para acá, ingeniero Con la cultura más alta Que allí vienen los peraltas Unos buenos compañeros En este torrente quiero Llamar a la gente este día El guardián de la bahía Que se encuentra preparado Mire como le han pagado Y falta gente todavía Mi amigo Dionis Peralta Hoy venga mi honorario Este es un empresario Que a la fiesta le respalda Armando y frúa Te resalta Te resalta a Dionis Con mucho esmero Usted que es un caballero Armando lo manifiesta Hombre que tiene una fiesta El 27 de enero Estaremos, Dios primero Yo me voy, me voy Y mañana moreno del alma mía Hoy vino a la cantadera Improvisar le quería Mi amigo Alexis Barría Directo de la trinchera Porque la gente se esmera Aida Martina y su encanto Este verso yo te canto Porque has valido también Mañana te espero en San Agustín De los santos Amigo Yoni Peralta Amigo Yoni Peralta pagaste Mis honorarios Y el sector agropecuario Gracias a ti hoy resalta Solamente me hace falta Dedicar la cantadera Aida decirte Quisiera que Yoni Peralta vino El símbolo de Padrino De Miguelito Rivera Oiga la chiquilla linda Lástima No me quiere El guardián de la bahía Les quiere comunicar Que el que falta por pagar No es muy tarde todavía Todos llenos de alegría Es que vamos a empezar Es que vamos a empezar Y el que quiera bailar Que venga lleno de gozo Porque ahora viene el canoso Acaba de completar Mientras aguas Estás bebiendo Los piones siguen pagando Así te improviso armando Porque el pueblo Porque el pueblo Te está viendo Y mis versos componiendo A mi estilo A mi manera Raquel Lili con Rivera Y es que Dios Me lo concede Pido un aplauso De ustedes Que sea para la cumpleañera Que sea para la cumplea 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 Buenas noches. Primero que todo, gracias a Dios, porque los que vinieron el año pasado tomamos agua parejo. Gracias a todos los empresarios, los que no son empresarios, los que no hacen fiesta. Un millón de bendiciones por acompañarme y disfruten aquel peón, perdón, aquel peón que vino a ganarme. Téngalo por seguro que ya estaré en su fiesta. Gracias por el apoyo. Bien, así es. El aplauso para Mamayda, que está cumpliendo. Mamayda, ¿cuántos años son que está cumpliendo hoy? No, no, no. 52. BCM Producciones, los número uno. A otro nivel. A otro nivel. A otro nivel.